Desde 2010, diferentes libros de éxito comenzaron a difundir el credo según el cual el gluten presente en el trigo, la cebada y el centeno es un verdadero veneno. Muchos famosos han adoptado dieta sin gluten y se lo han comunicado a sus fans. La reacción no se hizo esperar. Según recientes estadísticas, hasta un 25% de los estadounidenses adultos evitan el gluten en su dieta. En Europa, entre el 8 y el 15% de la población hace lo mismo. Impulsado por una moda sin precedentes en la historia de la humanidad, el comercio mundial de alimentos sin gluten superó los 15.000 millones de euros en 2018 y crece de forma exponencial. El movimiento sin gluten se ha convertido en una tendencia, en una especie de moda en los últimos años. Se habla mucho sobre la sensibilidad al gluten, pero un negocio multimillonario, basado en una supuesta enfermedad, debe ser evaluado de manera muy crítica. ¿La demonización del gluten no es más que una moda creada por el marketing? ¿O es que el trigo, alimento básico de nuestra civilización, se ha convertido en un veneno? Desde tiempos inmemoriales, el trigo ha sido uno de los alimentos básicos de la humanidad. Constituye el cimiento mismo de las primeras civilizaciones. Pero hoy en día, para un número cada vez mayor de personas, parece haberse convertido en un producto tóxico. Hasta el 2,5% de la población mundial padece la enfermedad celíaca, una afección muy grave. Para ellos, el gluten, proveniente de cereales tan comunes como el trigo, la cebada y el centeno, pero también la espelta y el kamut, puede ser mortal. Por otra parte, cada vez más personas no celíacas intentan evitar el gluten en su dieta. Informan de una variedad increíble de síntomas, desde problemas gastrointestinales hasta fatiga, niebla cerebral, dolor articular o cosas peores. Una epidemia mundial silenciosa está en marcha. Pero la realidad es que todavía se desconoce qué es lo que está causando este tsunami repentino de sensibilidad a estos cereales. ¿Cómo es posible que de repente haya tanta gente con intolerancia a los granos de trigo tan altamente nutritivos? ¿Podrían los cambios recientes en nuestros hábitos alimenticios o en nuestro estilo de vida haber desencadenado la epidemia? El gluten como tal no está presente en los cereales. Se trata de uno de los primeros productos procesados de la humanidad, ya que se forma al mezclar harina con agua. En realidad, en el interior del grano no hay gluten. Hay dos clases de proteínas que se llaman gliadina y glutenina. La glutenina son unos bastoncillos y la gliadina unas bolitas. Cuando añadimos agua a la harina y comenzamos a amasar, además del agua estamos añadiendo fuerza mecánica y ocurre lo siguiente. Los palos se pegan a las bolas y viceversa, como en una especie de juego, como si estuvieran magnetizados. Es entonces cuando se crea una estructura proteica a la que denominamos gluten. El gluten tiene poderes mágicos. Es capaz de atrapar el dióxido de carbono generado por la fermentación, lo que a su vez añade volumen y ligereza al pan. Además, al retener los gránulos de almidón de la harina, hace que la masa sea resistente a la cocción. Estas cualidades han convertido al trigo en el primer cereal en cuanto al contenido de gluten y el alimento más consumido del mundo. Aporta cerca del 20% de las calorías mundiales. Pero el gluten tiene dos caras, advierten los científicos. Alesio Fasano es gastroenterólogo en el Hospital General de Massachusetts y uno de los mayores expertos mundiales en la enfermedad celíaca. El gluten es una proteína de origen alimentario y, por tanto, al igual que hacemos con todas las demás proteínas, debe ser digerida y aprovechada como fuente nutricional. Pero, por desgracia, no es el caso. Somos capaces de hacerlo con todo lo que comemos, salvo con una proteína, el gluten. Lo más que podemos hacer es digerirlo en trozos y, aun así, la digestión no será completa porque siempre quedan péptidos sin digerir. Sin embargo, para una persona sana, la consecuencia de la ingesta de gluten solo implica una digestión más lenta. Para los celíacos, una sola miga de pan puede desencadenar una reacción inmunitaria capaz de dañar las delicadas superficies del intestino delgado. La molienda del trigo para obtener harina es uno de los primeros actos humanos de modificación de la naturaleza. Sin el pan, una gran parte de la humanidad moriría de hambre. ¿Consumirlo habrá sido un error evolutivo, como afirman algunos? ¿Es el gluten el veneno que producen las hierbas para destruir a su depredador humano? Muchos productos alimenticios cotidianos contienen toxinas naturales como mecanismo de defensa. ¿Es el gluten en realidad tan diferente y más tóxico? Ahí es donde está la confusión. El consumo de gluten solo resulta tóxico para muy poca gente. La mayoría de nosotros conseguirá salir de ese proceso sin siquiera ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque no pasamos a la última fase, la inflamación, que provoca un estado clínico desfavorable. Pasar de considerar que el gluten puede afectar de esa manera a nuestro sistema inmunitario y, por tanto, crearnos problemas. A pensar que todos necesitamos eliminar el gluten de nuestra dieta para evitar extinguirnos como especie, es una completa exageración. ¿Cómo saber si padezco la enfermedad celíaca? ¿Cuáles son los síntomas? Hasta hace poco la causa de la enfermedad celíaca no estaba clara. Era una reacción al gluten o sensibilidad a ciertos alimentos. Ahora sabemos que se trata de una enfermedad autoinmune. Los principales síntomas son gastrointestinales, como deposiciones irregulares, dolor abdominal, hinchazón y pérdida de peso. Sabemos que a esta enfermedad pueden estar asociados más de 200 síntomas y problemas clínicos, de los cuales 50 son los más frecuentes. Sin embargo, siempre es conveniente hacer la prueba de la enfermedad celíaca a cualquier persona que esté enferma. Tenemos dos ingredientes, una predisposición genética y un desencadenante medioambiental que provoca la reacción del sistema inmunitario debido a su susceptibilidad genética. ¿Cuál es la especificidad genética que predispone a la enfermedad celíaca? En Nápoles, Luigi Greco y su equipo han intentado resolver ese rompecabezas. La respuesta se podría encontrar en la prehistoria. Partiendo de Mesopotamia, los agricultores y el trigo se diseminaron hacia el norte. Cuando los pueblos neolíticos de Oriente Medio descubrieron la agricultura, en Europa estaban los cazadores-recolectores, bosques, caza, etcétera. Recogían raíces y tubérculos, pero tenían una dieta esencialmente cárnica. Estas poblaciones tenían un sistema de defensa inmunológico que les protegía de las enfermedades. Es decir, se producía una selección natural de aquellos individuos que poseían una frecuencia mayor de esos genes. Los pueblos del mesolítico no se adaptaron a la gestión de esa nueva proteína y, por tanto, desarrollaron una enfermedad. Los pacientes celíacos serían reliquias genéticas de los nativos europeos, cuyos genes no se adaptaron al nuevo régimen alimenticio, basado en los cereales aportados por la población neolítica. Pero el número de personas que padecen la enfermedad celíaca en la actualidad es cuatro veces mayor que en los años 50. Los estudios epidemiológicos han demostrado que esta enfermedad está aumentando demasiado deprisa para considerar que el responsable de la epidemia es una mutación genética. Puesto que los genes por sí solos no pueden haber provocado esta mutación, deben entrar en juego factores relacionados con el medio ambiente. Por otra parte, una nueva afección parece haber surgido de la nada, la sensibilidad no celíaca al gluten. Existe una enfermedad relativamente nueva que es la sensibilidad no celíaca al gluten, en la que no se produce una respuesta autoinmune como en la enfermedad celíaca, ni una respuesta alérgica como en la alergia al trigo, pero se produce una respuesta inmunitaria que conduce a una inflamación sin dañar nuestro intestino, con síntomas que coinciden con los de la enfermedad celíaca. La sensibilidad no celíaca al gluten está rodeada de misterio. Los científicos siguen en busca de una prueba para su diagnóstico. Aunque su desencadenante es la ingesta de cereales que contienen gluten, la sustancia que la provoca aún no ha sido identificada con certeza. Sin embargo, una encuesta reciente llevada a cabo en la Universidad de Sheffield ha revelado que en un grupo de mil personas, las que se declaran sensibles al gluten han aumentado más de un 250% en tres años. La sensibilidad autodeclarada al gluten fue de un 12,9% en 2012, frente a un 32,8% en 2015. No se puede tratar de autosugestión. Para comprender si el trigo moderno es diferente al trigo que hemos comido durante siglos, nos reunimos con uno de los mayores expertos en cereales, Giovanni Dinelli, profesor de agronomía en la Universidad de Bologna. Estas cinco son consideradas antiguas, anteriores a la Revolución Agrícola, y se diferencian porque son plantas más altas que estas, que actualmente se cultivan en Italia y en todo el mundo. ¿Por qué ha sido necesario reducir el tamaño de las plantas de trigo? Durante la Segunda Guerra Mundial, las grandes multinacionales químicas tienen que producir los dos elementos clave para la fabricación de bombas. El nitrato, que es la base de todos los explosivos, y el fosfato, necesario para la fabricación de bombas incendiarias. Toda la industria química trabaja para producir estos elementos. En Alemania, Estados Unidos, Japón... Cuando termina la guerra, las multinacionales químicas tienen cantidades enormes de nitrato y de fosfato, y no saben qué hacer con ello, así que se les ocurre utilizarlos como fertilizantes. Milagros de la química. Los productos para fabricar bombas y explosivos son reciclados para hacer crecer los cultivos. Estos elementos entran entonces en la agricultura. ¿Pero qué sucede? Muchas variedades de plantas, cuando se fertilizan, en lugar de producir más, producen menos, porque el abono penetra en el tallo y lo vuelve muy frágil. Cuando la espiga comienza a formarse, va ganando peso. La planta se debilita y se cae, por lo que se pierde la producción. Los primeros trigos enanos provienen de un programa genético llevado a cabo en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, un instituto fundado en México con fondos asignados por la Fundación Privada Rockefeller. Lógicamente, esto se pudo hacer porque entonces, con la Segunda Guerra Mundial, no solo llegaron los fertilizantes sintéticos, sino también los pesticidas, que antes no existían. Y, evidentemente, una variedad tan pequeña no es competitiva frente a las malas hierbas. Así que, además de abonarla, tenemos que echar herbicidas para controlar las malas hierbas. Con la Revolución Verde, nace la industrialización de la agricultura. Por primera vez se utilizan máquinas y productos químicos para hacer crecer nuestros cultivos. ¿Pero ha aumentado la cantidad de gluten en las nuevas variedades? Las variedades antiguas contienen más gluten, pero la calidad es diferente. Contrariamente a la creencia popular, la cantidad de gluten en el trigo moderno ha disminuido, pero se ha reforzado ostensiblemente otra característica del trigo. Imaginemos que el gluten es una goma elástica. El trabajo que tengo que hacer para que se rompa indica la fuerza del gluten. Nosotros utilizamos un parámetro que llamamos W, que expresa en julios el trabajo que debemos realizar para romper esa estructura elástica. La diferencia es evidente cuando intentamos perforar una masa hecha con harina de trigo moderno o una masa hecha con harina de un trigo antiguo. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajo que tengo que hacer para romper ese gluten es entre cinco y siete veces mayor que el que tengo que hacer para romper este. ¿Y ocurre lo mismo con nuestras enzimas? Sí, probablemente sí. Esa es otra parte de los estudios que estamos realizando. Queremos averiguar cuál es el gluten más adecuado, el que tiene un impacto menor en nuestros intestinos. Si la tenacidad del gluten representa un reto para nuestro organismo, ¿por qué se han seleccionado estas variedades? Andrea Ferrara es un productor de pasta siciliano. Forma parte de un nuevo movimiento de artesanos que utilizan variedades locales de trigo antiguo para fabricar pasta. Su respuesta es muy directa. El grano moderno tiene un gluten más tenaz. Es el más demandado por la industria porque facilita el procesamiento, se acorta el tiempo de elaboración y, en consecuencia, se gana más dinero. La revolución verde pretendía resolver el hambre en el mundo, sin preocuparse demasiado por los efectos sobre nuestro organismo. Sin embargo, el aumento de la tenacidad del gluten no es suficiente para explicar las intolerancias. Debe haber otros desencadenantes para explicar la epidemia de intolerancia al gluten. ¿Podría ser que el desencadenante de la enfermedad en una persona con predisposición a ello sea la cantidad total de gluten que absorbe a lo largo de su vida? Sabemos que la cantidad de gluten en el trigo no ha aumentado. ¿Pero comemos más pan, pasta o pizza que antes? Según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la cantidad total de gluten que consumimos de todas las fuentes es, en realidad, menor. Y, sin embargo, el pan que comemos no es el mismo que comían nuestros antepasados. En aquel pan, los microorganismos de la levadura predigerían en parte el gluten. Hoy, los panaderos empiezan a mirar al pasado. Normalmente, el tiempo de fermentación de la masa de pan en una panadería francesa es de dos horas. Aquí son dos días. Al fermentar durante dos días, el tiempo de fermentación descompone la molécula del gluten en micropartículas y hace que el pan sea completamente digerible, incluso para las personas con intolerancia. No solo el gluten ya no es predigerido por la fermentación, sino que además se añade a muchos productos de panadería industrial. Desde 1977, su utilización como aditivo en productos de horno se ha triplicado en Estados Unidos. Si comemos mucho más pan industrial, consumimos más gluten de lo que creemos. Pero hay algo peor. Un estudio ha revelado que cerca de un 30% de los productos alimenticios de supermercado contienen trigo o gluten. El trigo se ha convertido en un ingrediente omnipresente en los productos procesados, incluso donde menos lo esperamos. Resulta paradójico que, aunque comamos menos cereales por término medio, las personas que comen alimentos procesados ingieren, sin saberlo, más gluten. Varios factores sugieren que, para entender esta epidemia de intolerancia, debemos volver la mirada hacia los procesos industriales. ¿Monsanto? No. ¿Buena salud? Sí. ¿Monsanto? No. ¿Buena salud? Sí. Generaciones Futuras es una asociación con sede en París que organiza campañas de información sobre los riesgos que conlleva la contaminación química en los alimentos y en el entorno. Nos hemos reunido con su director. Hemos tomado muestras de cereales de grandes almacenes aquí en Francia. Cereales para el desayuno, masas de pan, productos a base de cereales, legumbres, guisantes, alubias y lentejas. Y después de haberlos analizado en un laboratorio, hemos encontrado una proporción significativa de glifosato en cantidades variables, pero que podía llegar a varios miligramos por kilo en algunas legumbres. El glifosato, producto estrella de la marca Monsanto, integrada en el grupo Bayer en 2018, es el herbicida más vendido. Generaciones Futuras no ha sido la única organización que ha encontrado glifosato en los alimentos industriales. Cada vez que una asociación independiente realiza pruebas, se detecta glifosato. Siempre encontramos más o menos los mismos resultados en productos alimenticios a base de cereales o de legumbres, que parecen ser la vía más importante de contaminación de los consumidores. Se han encontrado restos de glifosato en multitud de cervezas y en centenares de productos de grano. ¿Por qué un herbicida utilizado para preparar el terreno y controlar las malas hierbas se encuentra en tantos alimentos con una base de cereales? ¡No! ¡Al grano y al glifosato! ¡No! Granosalus, una asociación de protección al consumidor que incluye también a pequeños agricultores del sur de Italia, ha estudiado los residuos químicos de las marcas de pasta más comunes. Ha encontrado restos de moho, de un metal pesado y también restos de glifosato. La organización ha decidido alertar a la opinión pública sobre el peligro para la salud que suponen estos trigos de mala calidad y de dudosa importación. Además, están haciendo caer los precios locales del trigo duro utilizado para la pasta. Un agricultor siciliano que ha dedicado su energía a recuperar cualidades del trigo antiguo que se creían perdidas. Atestigua la consternación de los pequeños agricultores. En Sicilia, en un plazo de 100 años, hemos perdido un millón de hectáreas de capacidad productiva. Todo se ha abandonado, ya no queda nadie en el campo. Es la época de la cosecha en Sicilia. Cerca de la costa, dos cargueros extranjeros entran en un puerto siciliano. Un agricultor graba su llegada. Están cargados de trigo duro para la fabricación de pasta. El trigo barato, importado en la época de la cosecha, hará bajar los precios locales. Se ha dado un valor ínfimo a la materia prima. Ya se trate de frutas, de trigo o de animales, ninguno supera nunca los 15 o 30 céntimos por kilo. Hay zonas de producción en las que se produce a un coste más bajo y sin riesgos, donde no hay reglas sobre el uso de herbicidas. Es evidente que pueden ofrecer productos más baratos. El trigo de los cargueros está contaminado con glifosato, denuncian los agricultores locales que piden controles más estrictos. Sin embargo, mezclado con el trigo local, este trigo se puede utilizar para hacer pasta con la etiqueta Made in Italy. Está claro que hay un interés detrás de ello. Pero nuestra producción nacional de trigo duro es insuficiente. Así que, cada año, debemos importar entre un 30 y un 35% de ese trigo. La producción de trigo duro, por lo general, se ha adaptado siempre muy bien al medio ambiente mediterráneo. El trigo duro se cultiva tradicionalmente en climas cálidos, pero últimamente las cosas han cambiado. Algunos países fríos se han convertido en los mayores productores. Desde la década de 2000, nuevos e importantes actores, especialmente Canadá y Ucrania, han entrado en el mercado mundial del trigo duro. ¿Cómo ha podido Canadá convertirse en el mayor productor de trigo duro del mundo y ser, con Ucrania, uno de los principales exportadores de este cereal antaño madurado al sol? Se ha impuesto un tipo de agricultura que permite hacer muchas cosas, incluso cultivar fuera de las zonas de producción. Con la llegada de los anticriptogámicos, se puede cultivar en entornos más húmedos, como la llanura padana, el norte de Estados Unidos o Canadá. Un sistema industrial necesita proveedores únicos. Quiere empresas que tengan de 1.000 a 1.500 hectáreas, porque así es más sencillo, ya que el sistema va hacia la simplificación. Por lo que no le interesa tratar con muchos pequeños agricultores. La pregunta que se deberían hacer nuestros políticos y los responsables de la toma de decisiones es qué camino queremos seguir, porque con el sistema actual no podemos competir. Viajamos a Bruselas para reunirnos con Oliver de Schutter, antiguo ponente en Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y jurista especializado en los derechos económicos y sociales. Desde comienzos de los años 60 se instaura la política agrícola común, una política, cuyo principal objetivo ha sido aumentar el volumen de producción. Y esto explica todas las decisiones que se han tomado desde entonces en materia de subvenciones a la producción, en materia de infraestructuras, en materia de logística. Y resulta que los beneficiados de esta recesión en la agricultura europea han sido un pequeño número de grandes explotadores agrícolas, que son capaces de conseguir economías de escala y producir para los grandes mercados y, mientras tanto, muchas pequeñas explotaciones han desaparecido. Tenemos un sistema alimentario que tiene, por así decirlo, forma de reloj de arena. Un gran número de granjas, de explotaciones agrícolas, un número bastante reducido de grandes compradores de materias primas, de comerciantes, principalmente de cereales y de leche, por ejemplo. Un número bastante reducido también de grandes industrias de transformación como Nestlé, Unilever, Danone, etc. Y luego, un número relativamente pequeño de supermercados y de distribuidores. Y por último, por supuesto, un gran número de consumidores. Así que tenemos una cadena de producción en la que uno de sus eslabones tiene una concentración muy alta de poder económico. Hoy día, el comercio global de cereales está dominado por un puñado de grandes empresas comercializadoras. Las mayores de este grupo de empresas se conocen con las siglas ABCD, que son las iniciales de las mismas, Archer Daniel Midlands, Bangui, Cargill y Louis Dreyfus. Se estima que el control del 70% del mercado del grano está en manos de solo cuatro empresas. El valor actual del comercio mundial de la alimentación es aproximadamente de 1.200 millones de euros. La producción de pesticidas y la propiedad del grano se concentra en tres empresas. Los reguladores parecen incapaces de poner límites a estos oligopolios. Tal nivel de concentración en el sector alimentario, que se encuentra en las manos de un puñado de empresas privadas, constituye una amenaza para la seguridad alimentaria mundial. La geopolítica de la alimentación es el campo de estudio de Jennifer Klapp, experta en política alimentaria. Ha dedicado este tema a su último libro, titulado Food, comida. Hay una distancia creciente en el sistema alimentario mundial, que se refiere no solo a la distancia física que recorren los alimentos desde la granja hasta el plato. La distancia enmascara la concentración de riqueza y poder que existe. Enmascara la forma en la que ciertos actores, como las grandes empresas agroalimentarias, establecen las reglas del juego, con el fin de minimizar el poder de los consumidores y también el de los productores. El mensaje de la industria agroalimentaria de que siempre hay que producir más es extremadamente problemático porque conduce a decisiones agronómicas muy nocivas para el mantenimiento de los ecosistemas. Estas decisiones agronómicas son una amenaza potencial para la salud humana. ¿Podría el glifosato desempeñar un papel en la epidemia de intolerancia al gluten? Thierry Brown puede saber la respuesta. Es el antiguo jefe de biotecnología de Agricultura Canadá, el organismo responsable de las políticas agrícolas del país. Nos reunimos con él durante una de sus visitas a París. Cuando trabajaba para el gobierno y dirigía nuestro grupo de investigación, me veía obligado a explicarle a la gente que la ingeniería genética es una tecnología sencilla. Años más tarde, estudios muy rigurosos demostraron que si se alimentaba a las ratas con organismos genéticamente modificados, o GM, estas enfermaban. Eso me hizo preguntarme, ¿cómo es posible? Este descubrimiento fue el inicio de la conversión de Thierry Brown a la agricultura verde. Hoy es una de las voces más reputadas que alertan contra los peligros de la agricultura industrial, de la que conoce todas sus dobleces. Algunos cultivos pueden fumigar herbicidas sobre cultivos que aún no han madurado plenamente. Si un agricultor tiene 400 hectáreas de trigo y llega el otoño, su cosecha no madurará. Tendrá que secarla si no quiere perder una gran parte por la humedad. Y dado que el glifosato supuestamente no tiene ninguna toxicidad, el agricultor considera que fumigarlo sobre los cultivos destinados a la alimentación no supone ningún problema. Los cultivos se tratan con herbicida justo antes de la cosecha, para secarlos. Esta práctica bastante reciente de fumigar las espigas casi maduras se denomina maduración química o desecación. Alarmado por los resultados de los estudios independientes publicados en todo el mundo sobre el glifosato, Thierry Brown ha comenzado a estudiar de cerca su funcionamiento. En 1974, el herbicida fue formulado y lanzado comercialmente con el nombre de Roundup. Su éxito fue inmediato. Es un producto químico que mata a todas las plantas. Roundup, sin raíces, sin malas hierbas, sin problema. 22 años más tarde, en 1996, Monsanto realiza un nuevo avance al modificar genéticamente los principales cultivos para que el glifosato no los dañe y mate únicamente las malas hierbas. Han fabricado el gen de la resistencia en las plantas. Organismos genéticamente modificados, OGM. Todos los cultivos han sido manipulados genéticamente para ser resistentes al herbicida. Desde 1996 se podían fumigar los propios cultivos OGM y recolectarlos dos o tres meses más tarde. En ese caso, los residuos aumentan. Pero lo peor estaba por llegar. A partir del año 2000, si el clima no permite la maduración de las cosechas, éstas se maduran artificialmente justo antes de la cosecha, tratándolas con un herbicida que mata la planta y priva de agua a sus semillas. Ahora ya no tratamos los cultivos al principio de la temporada, sino que lo hacemos justo en el momento de la cosecha. De modo que los residuos ya no son menores o mayores, sino que están a su nivel máximo. No se puede contaminar el cultivo con residuos más altos que haciendo eso. El glifosato se fumiga justo antes de la cosecha en todos los cereales, semillas y legumbres. En total, afecta a unos 200 tipos de cultivos. La cantidad de herbicidas empleados en todo el mundo a partir del año 2000 se ha disparado. La desecación ha servido para implantar cultivos en climas fríos, como el trigo duro, utilizado para la pasta. En Italia no está permitido este tipo de tratamiento con glifosato en el trigo, mientras que en Estados Unidos y Canadá son prácticas aceptadas. Sin embargo, en ningún país los consumidores están a salvo de los productos que contienen cereales importados de países donde la desecación es una práctica habitual. Según un documento de Monsanto, la desecación en Europa no está permitida en los países donde el sol madura las cosechas. Ni en Suiza, ni en Finlandia, ni en la región balona, en Bélgica. Recientemente Dinamarca prohibió su uso menos de 30 días antes de la cosecha, una medida irrisoria. Peor aún, Francia prohíbe oficialmente la desecación, pero los agricultores pueden fumigar sus campos con glifosato hasta ocho días antes de la cosecha, con el pretexto de combatir las malas hierbas. Alemania se limita a desaconsejar la desecación. En todas partes, los datos sobre esta escandalosa práctica son opacos, como si a muchos les interesara que no salieran a la luz. De modo que los cultivos de cereales y legumbres en América del Norte y en muchos países de Europa y del mundo se fumigan justo antes de ser utilizados para la elaboración de alimentos. En nuestra barra de pan, el grano puede haber sido cosechado un mes antes y puede estar altamente contaminado con este herbicida. Los científicos saben que el umbral que conduce a la enfermedad celíaca se cruza con facilidad. ¿Y si fuera precisamente el glifosato, el desencadenante de la enfermedad? El crisol que mantiene el equilibrio de nuestra salud es el microbioma y es ahí donde debemos buscar la respuesta. Miles de millones de microorganismos, en su mayoría bacterias, habitan el cuerpo humano y viven una vida simbiótica con los otros. Cada parte del cuerpo tiene sus propios organismos especiales, pero la mayoría de ellos se encuentran en los intestinos. Si cambias tu estilo de vida hasta el punto de cambiar la composición y sobre todo la función del microbioma, puedes desarrollar la enfermedad celíaca. Y esa parece la explicación a que algunas personas que consumen gluten durante 50 años sin ningún problema, desarrollen después una intolerancia. Estamos alterando nuestro entorno respecto a lo que era el plan original de la evolución. Y si recuperamos el concepto de que formamos parte del ciclo de la vida, lo que hay en el suelo, en el agua o en el aire nos afecta como seres humanos y afecta también a nuestro microbioma. ¿Deberían entonces sorprendernos estas epidemias? Lo que me sorprendería es que no existieran. El glifosato es un antibiótico de amplio espectro. ¿Cuál es el efecto de una dieta diaria de antibióticos en pequeñas dosis desde el nacimiento? Resulta que esta comida contaminada es ahora la base de nuestra alimentación. Es lo que comemos y la diversidad de nuestro microbioma se va reduciendo de forma paulatina, hasta que un día uno de nuestros órganos deja de funcionar como debería y desarrollamos una enfermedad crónica. A través de un mecanismo sutil, el glifosato puede provocar un sabotaje completo en nuestro organismo. Este es el impactante descubrimiento de Stephanie Senez, bióloga del MIT y experta en inteligencia artificial. Ha llevado a cabo un metaanálisis de toda la literatura científica concerniente a este herbicida y ha descubierto el mecanismo por el que se cuela literalmente en todas las células de nuestro cuerpo. Hace unos 12 o 13 años me preocupé mucho por la tasa de autismo en Estados Unidos. Pensé que tenía que haber un factor ambiental que fuera el causante del autismo y me propuse descubrirlo. Creo que he encontrado dicho mecanismo. Yo opino que el glifosato actúa como un análogo del aminoácido que codifica la glicina y entra en las proteínas por error en lugar de la glicina. La profesora Seneff encontró una correspondencia casi perfecta entre el uso del glifosato y el aumento de la enfermedad celíaca. Una colega Nancy Swanson examinó muchos análisis estadísticos sobre frecuencias de enfermedades a lo largo del tiempo. Los comparó con el uso del glifosato en cultivos básicos en los Estados Unidos y encontró una extraordinaria correlación con muchas enfermedades. ¿Se han alarmado los reguladores ante los resultados de estos estudios? Todo lo contrario. En los últimos 20 años los reguladores estadounidenses han aumentado de forma drástica los niveles máximos de residuos de glifosato permitidos en los alimentos. En Europa, desde que se puso en marcha una normativa común en 2008, los residuos de glifosato permitidos en los cereales, especialmente en la cebada y el trigo, son entre 100 y 200 veces superiores a los permitidos en las verduras. Sin embargo, este paraíso para los lobbies de la agroindustria empieza a resquebrajarse en 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, CIIC, clasifica el glifosato como probable cancerígeno para el hombre. La normativa que se aplica hoy en día en Europa es que un pesticida que sea un probable cancerígeno para el ser humano debe prohibirse con independencia de la dosis a la que se utilice y punto. Con una regulación así, si se aprueba la evaluación del CIIC, el glifosato en Europa está acabado. Unos meses más tarde, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, llega a la conclusión contraria, es decir, que el glifosato probablemente no causa cáncer en los seres humanos. ¿Cómo pueden los estudios de otras agencias, en Europa y Estados Unidos, haber obtenido resultados opuestos a los del estudio del CIIC? Observatorio Corporativo Europeo, el organismo que vigila los grupos de presión en Bruselas y generaciones futuras en París, intentan entender el porqué. En Europa, la evaluación de un producto regulado como el glifosato, la realiza en primer lugar el propio fabricante. Al estar protegidos por el secreto industrial, solo unos pocos estudios de la industria se publican en revistas científicas. Por lo tanto, no están validados por la comunidad científica. Además, a diferencia de los estudios del CIIC, el resto de estudios son a corto plazo. No tienen en cuenta las acumulaciones en los organismos y se fijan solo en el glifosato y no en lo que se fumigan los campos, que es un conjunto de componentes mortíferos que se añaden al glifosato. Los productos que contienen el principio activo se evalúan y se autorizan a nivel de los Estados miembros. Las pruebas sobre la toxicidad crónica del conjunto no se hacen en Europa, pero tampoco en los Estados miembros. Son estudios que cuestan millones de euros y lo cierto es que hoy en día no se hacen. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que se encarga de proteger a los ciudadanos europeos de los riesgos ligados a la cadena alimentaria, no accedió a nuestra entrevista sobre los efectos a largo plazo de los residuos producidos por la desecación de los cereales con glifosato. Lo menos que podemos decir es que este proceso de regulación está fallando en su misión de proteger la salud pública. ¿Cómo podemos creer que las evaluaciones basadas exclusivamente en los datos científicos proporcionados por la agroindustria pueden ser equitativas? ¿Por qué decisiones tan importantes para la salud de todos no se someten al control de científicos verdaderamente independientes? ¿Por qué estas corporaciones no necesitan hacer presión a nivel político? Simplemente porque el propio sistema de regulación en general produce decisiones que favorecen sus intereses. ¿Y por qué? Porque el sistema se basa en sus propios datos, en sus propios expertos y en protocolos en los que ellos mismos influyen. Es un hecho políticamente indefendible, salvo que es la ley. Estas normas de la Unión Europea consisten literalmente en pedirle al lobo que proteja el redil. ¿Es de extrañar entonces que exista una epidemia de problemas relacionados con el gluten y de enfermedades autoinmunes crónicas en todo el mundo? ¿Por qué las autoridades se muestran impotentes a la hora de proteger la salud pública? Nos trasladamos a París para plantearle esta cuestión al economista Jacques Sapir, experto en acuerdos de libre comercio. La razón hay que buscarla en el conjunto de normas que rigen la Organización Mundial del Comercio, un organismo cuya normativa está por encima de las leyes de los estados y de la propia Unión Europea. Pongamos por caso que un estado decide poner en marcha una normativa para proteger a la población. Una empresa internacional podría atacar al gobierno de ese estado aduciendo. Yo he hecho inversiones encodradas en un determinado marco normativo. Tú cambias el marco normativo y me haces perder dinero, así que yo te ataco. Por lo tanto, existe un peligro muy evidente en cuanto a la libertad de elección de los estados a la hora de aplicar nuevas normas sanitarias, que obviamente no agradan a las grandes multinacionales, para las que el beneficio es lo único que cuenta. Pero las decisiones de la OMC deben tomarse por unanimidad, lo que conduce rápidamente a la parálisis. En realidad, la OMC está paralizada desde hace aproximadamente una década, lo que ha dado lugar a nuevos acuerdos y convenios, que son más bien de ámbito geográfico, y que pretenden, lógicamente, sustituir a la OMC. Creo que es perfectamente posible imponer una eliminación del glifosato en un plazo relativamente corto, pero desde ese momento habría que prohibir la entrada de productos que no cumplieran con esta normativa. De modo que se produciría un conflicto muy claro e inmediato entre la demanda de los consumidores, que exigen cada vez más seguridad para los productos agroalimentarios, y el deseo de las empresas multinacionales, que por el contrario querrían desmantelar en su conjunto la llamada protección no arancelaria. El instrumento que necesitan los consumidores para protegerse es la plena trazabilidad de la cadena de transformación de los alimentos. Pero las leyes en materia de etiquetado no obligan a indicar el origen de las materias primas. Estamos viendo niveles muy altos de consumo de alimentos ultraprocesados, alimentos que contienen múltiples ingredientes y que transitan por el sistema alimentario mundial. Se comercializan cada vez más a nivel mundial en complejas cadenas de suministro globales. Y nuestra ignorancia sobre su origen aumenta, porque resulta extremadamente difícil obtener información sobre la forma en que se producen y sobre cuáles son sus costes sociales y ecológicos. El glifosato ha demostrado ser un aglutinante muy eficaz de los metales, en particular del zinc, el hierro, el manganeso, el magnesio y el cobalto, todos micronutrientes son minerales muy importantes, minerales que son esenciales para el funcionamiento de nuestras células. Al ser un desmineralizador, el glifosato hace que estos valiosos metales no estén disponibles para nuestro organismo. Para los pacientes celíacos, la deficiencia de micronutrientes es una preocupación en sí misma, acentuada cuando consumen alimentos ultraprocesados. Desde que el gluten ha asumido toda la responsabilidad de las intolerancias, la industria alimentaria ha creado el mercado de los productos sin gluten, un sector tremendamente rentable. Así es como funciona el capitalismo, crea un problema y en lugar de solucionarlo, crea un nuevo negocio para resolver el problema, ha dicho el periodista estadounidense Michael Pollan. Esta industria que genera una cifra de negocio multimillonaria está en pleno auge. Los consumidores parecen estar atrapados en un círculo vicioso. Comen alimentos industriales, enferman, y luego se ven obligados a comer otros alimentos industriales, que son además extremadamente caros. Vamos a visitar la sede del doctor Scharr, líder mundial de la industria sin gluten, para entender por qué estos productos son tan caros. La explicación está en la esmerada atención que ponemos en las materias primas, en nuestro control de calidad y en que el tamaño de los lotes que producimos es sólo una fracción de lo que producen los grandes gigantes de la industria alimentaria. Eso conlleva unos costes elevados que, lógicamente, hay que repercutir. Pero dichos costes constituyen al mismo tiempo una importante oportunidad para que la investigación mire hacia el futuro. Los alimentos sin gluten son productos de nicho especialmente diseñados, como los medicamentos, para satisfacer necesidades específicas. Sin embargo, según un informe reciente, se calcula que el tamaño del mercado mundial de productos sin gluten podría alcanzar los 36.000 millones de euros en 2027, con un crecimiento anual del 9,2%. Si profundizamos en los motivos por los que esas personas se vuelven hacia los productos sin gluten, la mitad diría que comen sin gluten porque es más sano. Pero si una persona no es celíaca, ¿comer productos sin gluten es realmente más sano? Comer sin gluten no va a tener un impacto importante, puesto que, nutricionalmente hablando, es inútil y se puede prescindir de él. Pero al mismo tiempo prescindimos de vitaminas, fibras y minerales que son muy importantes para nuestra salud. El almidón es un sustituto frecuente de la harina y un ingrediente clave en muchos productos industriales sin gluten. El almidón no contiene casi ningún ingrediente nutritivo, pero sí muchas calorías. El verdadero reto de los productos sin gluten es la falta de nutrientes y fibra. Los estudios han demostrado que las dietas sin gluten son bajas en fibra. Los micronutrientes también son bajos, especialmente la vitamina D, la vitamina B12 y el ácido fólico, además de minerales como el hierro, el zinc, el magnesio y el calcio. De modo que el Padre Eterno, por su gracia divina, nos ha regalado una enorme variedad de alimentos sin gluten. El celíaco puede comer todo el arroz que quiera, todo el maíz que quiera, todas las legumbres que quiera, todas las verduras que quiera, todos los platos que quiera, todo lo que existe, patatas incluidas. No necesita comer harina de trigo, así que la alimentación natural sin gluten es el verdadero tratamiento de la enfermedad celíaca. Los alimentos producidos y procesados por la industria tienen pocos nutrientes y a veces son tóxicos, lo que pone en peligro el planeta y nuestra propia salud. Parece necesario un cambio radical en el paradigma agrícola. Pero, ¿una agricultura sin química puede ser una verdadera alternativa? Tenemos sistemas agrícolas alternativos que pueden resolver algunos de los grandes problemas asociados al modelo de producción industrial. Y uno de los más prometedores es la agroecología. ¿Puede la agricultura ecológica alimentar al planeta? Mi respuesta es sí, estoy convencido de ello. Tenemos que exigir un cambio en los sistemas alimentarios. Con un rendimiento menor, pero con mayor valor nutritivo. Lee Rossi y la asociación que dirige, Simenza, han recuperado antiguas variedades de trigo siciliano. Los estudios están demostrando que estas variedades antiguas, cultivadas sin herbicidas, tienen un impacto beneficioso en la digestión, incluso en los sujetos más sensibles. En los últimos 15 años hemos retomado el cultivo de estas variedades. Hemos redactado un pliego de condiciones para cultivarlas en otras granjas y transformarlas después en la harina, con la que se elabora pan, pasta, galletas, etc. Alrededor de estos granos antiguos se ha creado todo un sistema de empresas que están consiguiendo inventar una nueva economía. En la región balona también está prohibida la desecación. Una organización independiente difunde información y modelos de trabajo alternativos para la agricultura, creando nuevas relaciones. Naturaleza y progreso ha lanzado una campaña en Balonia llamada Balonia sin pesticidas. Los pesticidas son una cosa del pasado. Debemos avanzar hacia su completa desaparición. En la agricultura ecológica trabajamos más con la naturaleza, con los animales y con las plantas, que contra ellos. Mark nos lleva a visitar una granja que cultiva cereales ecológicos. Él es el primer eslabón de una cadena local, desde la producción de cebada ecológica hasta el consumo de cerveza. En la agricultura ecológica contamos con un equipamiento avanzado. Esta agricultura necesita modernidad. Explotamos grandes parcelas y queremos alimentar a mucha gente. Esto es una escardadora, que nos permite deshiervar los campos. Vendría ser el pesticida que nos ayuda a combatir las malas hierbas en los cultivos. No hay necesidad de fertilizantes químicos. En este campo estamos intercalando cultivos con abono verde. Hay que saber que antes de alimentar a la gente, tenemos que alimentar el suelo. Ni técnicas de desecación para los cultivos de cebada. Aquí las buenas prácticas agronómicas se combinan con ayuda mecánica. Estamos realmente en una granja modelo a este nivel. Aquí todos los productos se procesan y se venden directamente al consumidor. Para naturaleza y progreso, la alimentación debe seguir fundamentándose en un vínculo, un vínculo entre dos personas, el productor y el consumidor. Cerca de Bolonia, Poderes Santa Croce abarca todo el proceso, desde el campo hasta el plato, con métodos de cultivo sostenibles que ofrecen productos con un sabor y unas cualidades nutricionales irreprochables. Hace 20 años pasé de la agricultura convencional a la agricultura ecológica y transformé la granja en un organismo vivo, es decir, en un ciclo cerrado multifuncional. Los agricultores se han unido en una cooperativa empresarial llamada Virgo. Virgo produce un trigo especial que nace de una serie de cruces entre variedades antiguas, así que hemos creado una nueva variedad de trigo. Los agricultores deciden también el precio de venta, con un espíritu de fraternidad y no de competencia. ¿Podría una alimentación sana frenar el aumento de la intolerancia al gluten? Si nuestros gérmenes beneficiosos son los que mantienen nuestra salud en equilibrio, ¿qué podemos hacer para mantenerlos en buena forma? Las personas comemos tres o cuatro veces al día, lo que constituye de lejos el elemento más impactante que puede cambiar la composición y la función de nuestro microbioma. ¿Y qué comíamos en el pasado? Mucha fruta y mucha verdura. ¿Por qué? Porque no corren, solo hay que recogerlos. Y muy poca carne, porque tienes que atraparla y es carne magra. Y luego un poco de pescado y aceite de oliva. Estoy describiendo, de hecho, la dieta mediterránea. A la hora de comprar materias primas hay que asegurarse de que en el 99,9% se trata de productos procedentes de la agricultura ecológica. Hay que dejar de comer en cualquier lugar y de cualquier manera. Tenemos que revisar lo que comemos y, en cuanto a la harina, si no es ecológica, ni tocarla, ni tocarla. Como se suele decir, los alimentos pueden convertirse en medicamentos. Los alimentos que contienen gluten no son un veneno. Si se han vuelto venenosos, ha sido por la industrialización de la agricultura y por la influencia de las grandes empresas en los reguladores. Pero la labor de concienciación de las asociaciones está dando sus frutos. Las multinacionales del sector alimentario han anunciado recientemente que dejarán de comprar cereales sometidos a desecación. Y a partir de 2022, los datos que la EFSA recibe de la industria se harán públicos. Al mismo tiempo, millones de agricultores y artesanos están uniendo sus fuerzas para crear cadenas alimentarias cortas que producen alimentos locales más saludables. Nuestro poder reside en nuestra capacidad de elección. Cuantos más alimentos saludables compremos, más participaremos en la construcción del mundo que queremos. Por una agricultura sana. Salud. Salud.